Si utilizamos el asistente, Marcalink nos va a mostrar las secciones que agregamos previamente, así como el contenido de cada una de las secciones. Nosotros debemos revisar y completar la información faltante. También nos permite reconocer automáticamente los enlaces internos a las referencias de la bibliografía, así como a las notas y a las tablas. Seleccionamos una de las secciones y del lado derecho seleccionamos inferencia de citas. Aquí nos muestra las instrucciones, aceptamos y Marcalink reconoce automáticamente cada una de las referencias y crea sus enlaces internos. Hay algunas referencias que no reconoce, por lo tanto nosotros debemos realizar los enlaces internos. Seleccionamos el texto que correspondía a la cita y en la barra de herramientas seleccionamos enlace interno. Aquí nos muestra todos los posibles atributos a los cuales podemos hacer enlaces internos. Seleccionamos el enlace correspondiente, bueno la referencia correspondiente y en la parte inferior insertar. Esto crea un enlace interno de aquellas referencias a las cuales Marcalink no haya creado los enlaces internos con el asistente. Bien, ahora debemos continuar revisando las secciones y ubicando los elementos que no creo. Por ejemplo, las ecuaciones. Vamos a seleccionar el recuadro en donde corresponde la ecuación número 2. Seleccionamos el icono borrar texto para eliminar el contenido de ese recuadro párrafo y volvemos a seleccionar dicho recuadro. En la barra de herramientas nos muestra los posibles atributos para crear dentro de un recuadro párrafo, como por ejemplo la ecuación. Existen dos maneras de crear una ecuación. Como una imagen o la podemos escribir detalladamente. Agregaremos esta primera ecuación como una imagen. Eliminamos el recuadro ecuación. Seleccionamos identificador. En este caso es el número 2. El identificador no es obligatorio. Podemos omitirlo si la ecuación no tiene identificador. Seleccionamos el recuadro imagen. Y en la barra de herramientas seleccionamos galería. Seleccionar imágenes. Y nos va a mostrar un buscador en donde debemos ubicar la carpeta que contiene la imagen de la ecuación. La seleccionamos. Subir. Insertar. Seleccionamos la imagen correspondiente. Y aceptar. De esta manera podemos crear un enlace interno. Ya que tenemos la ecuación creada. Seleccionamos la mención de esta ecuación. Enlace interno. Y aquí vamos a buscar la pestaña ecuaciones. Seleccionamos la ecuación correspondiente. Insertar. Así continuamos revisando si hay algún otro elemento. Como por ejemplo la cita textual. Seleccionamos el recuadro párrafo que corresponde a esa cita textual. Borrar texto. Volvemos a seleccionar el recuadro párrafo. Y en la barra de herramientas cita textual. Del lado derecho seleccionamos el párrafo que corresponde a la cita. Después tenemos una lista. Debemos eliminar los recuadros de la lista. Ya que no es correcto mantener las viñetas de la lista como si fueran párrafos. Eliminamos todos los recuadros excepto uno. El cual vamos a borrar texto. Y convertirlo en una lista. Esta lista no tiene un título. Así es que lo vamos a omitir. Y tenemos el primer elemento párrafo. Seleccionamos el recuadro. Bueno, tenemos el primer recuadro elemento. Que corresponde a la primer viñeta. De la lista. Seleccionamos el recuadro lista. Aquí vamos a indicar el tipo de lista al que se... Que estamos trabajando. En este caso es una lista numerada. Y en este mismo recuadro lista vamos a seleccionar elemento para crear una nueva viñeta. Omitimos los números. Porque al seleccionar el tipo de lista numerada. Marcalic va a crear la numeración automáticamente. Podemos agregar una lista numerada. Viñetas, letra minúscula o mayúscula. Romana, minúscula o mayúscula. O una lista simple. Después tenemos una tabla. Eliminamos estos recuadros. Que contienen la información de la tabla. Pero no pertenecen a la tabla en realidad. Bueno, no están ubicados dentro de la tabla. Marcalic crea automáticamente el recuadro tabla o cuadro. Y agrega el identificador. Al cual nosotros podemos cambiar el formato. Seleccionando el texto. Esperando a que aparezca esta barra. En donde podemos cambiar a negritas. Italica, subrayado, subíndice, superíndice, versalitas. O eliminar el formato del recuadro completo. Lo mismo con el título de la tabla. Seleccionamos. Bueno, existen dos maneras de agregar una tabla. De marcar una tabla. Como texto. O como una imagen. Vamos a seleccionar. Vamos a crear esta tabla como una imagen en este momento. Como texto. Debemos eliminar el recuadro que no vamos a utilizar. Ya sea tabla marcable o imagen. En este caso vamos a eliminar el recuadro imagen. Podemos agregar la fuente de la tabla. Y cuando tenemos la tabla en un formato de texto. Como lo agregamos por ejemplo con la herramienta de tablas de Word. Cuando seleccionamos el recuadro tabla marcable. Del lado derecho nos va a aparecer el botón importar tabla. Cuando lo seleccionamos. Del lado izquierdo. Nos va a aparecer la tabla tal cual la tenemos del lado derecho. Aquí podemos cambiar el formato de la tabla. Por ejemplo centrar el texto. Colocarlo en negritas. Alinearlo a la izquierda. Justificarlo, etc. También podemos crear enlaces internos. Si es necesario crear enlaces internos dentro de la tabla. Enlaces internos. Buscamos las notas. Aquí aparece la nota de la tabla. Insertar. Y como creamos la inferencia. Bueno, como marca LIC. Como utilizamos la inferencia automática. Marca LIC crea automáticamente el enlace interno a la tabla número 1. Después tenemos una figura. Debemos eliminar los recuadros. Que contienen la información de la figura. Que están fuera del recuadro figura imagen o gráfico. Y vamos a darle formato a nuestra figura. A la información de la figura. Hace falta reconocer el texto fuente. Lo vamos a marcar. Y para agregar una imagen vamos a seleccionar el recuadro. Imagen. Galería. Subir. Seleccionar imágenes. Y aquí seleccionamos la imagen de la figura correspondiente. Subir. Insertar. Aquí aparece la imagen de la figura. Aceptar. De la misma manera que con la tabla. Marca LIC reconoce automáticamente. Crea el enlace interno para la figura. Cuando usamos el asistente. Y de esta manera tenemos marcado el texto completo. Vamos a guardar. Y a continuación finalizamos. Si usted decide no utilizar el asistente de Marca LIC. Para el texto completo. Puede marcar el texto manualmente. En este caso vamos a ir agregando cada una de las secciones del artículo. Seleccionamos el recuadro título. Y del lado derecho el título de la primera sección. En este caso introducción. Seleccionamos el recuadro párrafo. Y del lado derecho todos los párrafos que contiene la primera sección. Aquí debemos regresar para realizar los enlaces internos de cada una de las referencias. Para hacer los enlaces internos seleccionamos el texto. Y en la barra de herramientas seleccionamos enlace interno. Debemos buscar la referencia correspondiente en el listado de referencias que tenemos. Que nos muestra en esta ventana. Seleccionamos la referencia correspondiente e insertar. Y debemos seguir este proceso con cada una de las referencias. Y las notas que encontremos en el texto completo. Para agregar una nueva referencia. Seleccionamos texto completo. En la barra de herramientas sección. Y seleccionamos el título de la sección. Párrafo. Y todos los párrafos. Hasta antes de un elemento diferente a un párrafo. En este caso una ecuación. Para agregar la ecuación seleccionamos el recuadro sección. Ecuación en la barra de herramientas. Identificador. Eliminamos el recuadro. Si vamos a agregar la ecuación como imagen. Eliminamos el recuadro ecuación. Seleccionamos imagen. Galería. Subir. Seleccionar imágenes. Seleccionamos la imagen correspondiente a la ecuación. Subir. Insertar. Y seleccionamos la imagen de la ecuación. También debemos realizar los enlaces internos. Si es necesario. Para las ecuaciones. Figuras. Tablas. Seleccionamos nuevamente el recuadro sección. No es necesario que subamos para ubicar el título del recuadro. Si pasamos el mouse sobre cualquier superficie que corresponda a ese recuadro. Nos aparece el título de dicho recuadro. Seleccionamos sección. Párrafo. Todos los párrafos hasta antes de un elemento diferente. Podemos agregar las ecuaciones también como una ecuación detalladamente. Debemos posicionar. Bueno. Podemos agregar ecuaciones dentro de los párrafos. Debemos posicionar nuestro puntero. En el sitio en donde queremos agregar dicha ecuación. En la barra de herramientas seleccionamos ecuación en párrafo. Imagen para agregar la ecuación como una imagen. O marcar para agregarla detalladamente. Nos aparece el editor de imágenes. El marcador de ecuaciones de Marcalic. En donde podemos encontrar todos los tipos de ecuaciones que nos permiten crear una fórmula en el marcado. Seleccionamos por ejemplo las radicales. Debemos tener activo siempre el recuadro. Este pequeño recuadro debe aparecer en color azul. Seleccionamos el tipo de radical que necesitamos. Volvemos a seleccionar el recuadro. Y agregamos el contenido de nuestra radical. A menos B. Si nos equivocamos podemos eliminarla con el teclado. Y volvemos a seleccionar la letra correspondiente. Debemos eliminar este recuadro que aparece en blanco. Con el teclado, con suprimir. Y una vez que tenemos lista la ecuación. Seleccionamos insertar ecuación. Se crea dentro de nuestro párrafo. Y podemos continuar realizando la marcación del texto completo. Seleccionamos el recuadro sección para agregar una cita textual. Sección, párrafo, para continuar con los párrafos de esta sección. Y ahora tenemos una nueva sección. Seleccionamos texto completo. Sección. El título de la sección. Párrafo. Todos los párrafos hasta antes de nuestra lista. Podemos cambiar el formato del texto. Seleccionamos el texto al cual le queremos aplicar un formato diferente. Y nos aparece esta barrita donde podemos cambiar a negritas. Y talica, subrayado, subíndice, superíndice, versalitas o eliminar el formato completo del texto. Seleccionamos el recuadro sección para agregar nuestra lista. Recuadro lista para cambiar el tipo de lista. En este caso es una lista numerada. Y cada viñeta de la lista se va a ubicar en un recuadro elemento diferente. Seleccionamos lista para agregar un nuevo elemento. Que sería la viñeta número 2. No seleccionamos el número porque al seleccionar el tipo de lista, Marcalic agrega automáticamente la numeración. Para agregar una subsección, debemos seleccionar el recuadro sección, subsección en la barra de herramientas. Y es el mismo proceso. Título y párrafos. Y párrafos. Sección, subsección, 3.2, participantes y los párrafos de esa sección. Debemos asegurarnos de no crear secciones o subsecciones dentro de subsecciones que no corresponden. Vamos a agregar la tabla. Seleccionamos el recuadro subsección. En la barra de herramientas, tabla o cuadro. Nos crea un recuadro donde debemos agregar los datos de la tabla. Seleccionamos el identificador, tabla 1, tabla 2, cuadro 1, etc. Podemos cambiar el formato del identificador. Seleccionamos el recuadro título. Y del lado derecho, el título de la tabla. Fuente. Y las notas de la tabla. Identificador, en este caso es el asterisco. Y el párrafo, que es el contenido de la nota. Podemos agregar las tablas de dos maneras. Si en el HTML tenemos la tabla creada con la herramienta de tablas de Word. Podemos seleccionar tabla marcable. Y del lado derecho, importar tabla. Eliminamos el recuadro imagen. Y dentro de esta tabla podemos crear el enlace interno. A la nota de la tabla. Vamos a la pestaña notas. Seleccionamos el recuadro que corresponde a la nota de la tabla. E insertar. También debemos realizar el enlace interno a la tabla. Seleccionamos en el texto anterior. Donde menciona la tabla 1. Enlace interno. Buscamos la pestaña tabla. Seleccionamos la tabla correspondiente. E insertar. Subsección. Párrafo. Seleccionamos el párrafo siguiente. Subsección. Figura, imagen o gráfico. Para agregar nuestra figura 1. Identificador. Es figura 1, figura 2, gráfico 1, mapa 1, etc. Seleccionamos y cambiamos el formato del texto de nuestra figura. La fuente. Y seleccionamos el recuadro imagen. Galería. Subir. Seleccionar imágenes. Seleccionamos la figura, la imagen de la figura 1. Subir. Insertar. Y aquí aparece la imagen de la figura. Aceptar. Y debemos crear el enlace interno. Enlace interno. Figuras. Seleccionamos la figura. Insertar. Subsección. Subsección. Párrafo. Y agregamos los siguientes dos párrafos. Texto completo. Sección. Título. Seleccionamos el recuadro párrafos. Texto completo. Sección. Y el resto de los párrafos de esta sección. Debemos regresar y hacer los enlaces internos para cada una de las referencias. Ya que terminamos con el texto completo, vamos a guardar y a finalizar la marcación. Texto completo. erscheljo. Seleccionamos. Siguelco. Business cálculo. Texto completo. Este es el último trimestre. 64 aurig fitza.